La tecnología que estamos utilizando, empezamos con Van Gogh, tenemos más de 44 proyectores que proyectan sobre las pantallas y sobre el techo que es donde tenemos también proyección y entonces estas nuevas tecnologías han sido muy revolucionarias, con Van Gogh nos trajeron más de 200 mil personas y casi 2 millones de personas en todo Estados Unidos y en más en América Latina. Y ahora estamos dando la continuidad con Bonet, donde evolucionamos vivos en las cosas buenas, las que aprendimos de la gente y entonces nos adaptamos a eso con una propuesta un poco diferente, pero también súper atractiva. Mayores deseos como inmigrantes de esta ciudad que vivo aquí hace 20 años es poder continuar nutriendo a la ciudad de Miami con cultura y arte. Es algo que se viene haciendo muy buen trabajo hace mucho tiempo y nosotros queremos ser parte de eso porque queremos que la comunidad crezca y evolucione y esa es nuestra misión.